¿Cómo están mis muchachones? Mire, esta llavecita del agua que es muy alta ¿Por qué? Porque los gabinetes pues prácticamente los gabinetes están bien pero como eso queda debajo siempre esas llaves vienen en la mitad donde hay una ventana, eso ya nunca hay nada arriba, en este caso quedó en esta esquina entonces por esta razón es más alta, entonces vamos a arreglar ese proceso la desarmé, le quité este tubito, que es el que el más ancho y vea, fácil, vuelvo y pongo el tubito y vuelvo y la armo, ese tubito da vueltas y vueltas, o prácticamente eso está medio eso está puesto ahí, eso no está atornillado ni nada, pero ya viene así, entonces aquí la vamos a poner, la ponemos por aquí por debajo, apretamos todo lo normal, como la vamos a poner normal nueva y aquí esta parte es donde viene la balanza, la pesita siempre se pone en ese ladito, queda así como está, esa es la posición que siempre coloca ahí, mira mira como todo lo que jala quedó más bajita, no pega en los gabinetes mire como se ve bonito ya después el agua la abro y todo pero ahí quedó como me quedo muchacho